¿Qué es la clínica regional de Sud? Un poco en el marco de los 85 años de la clínica regional de Sud, consultarle respecto a cómo fueron los orígenes de esta institución que hoy adquiere relevancia a nivel provincial. Bueno, la clínica, como decís, se cumplió 85 años, siempre estuvo instalada en este predio, en este lugar de la ciudad de Río Cuarto. Los socios fundadores, si te tengo que nombrar algunos, te diría que me acuerdo del doctor Rodríguez, creo que me parece que había un doctor Vina, que también formó parte de los que fundaron la clínica, y luego ya más cercanos a nuestra época, el doctor Fico, el doctor Bloch, todos aquellos que fueron siguiendo los pasos de aquellos que pusieron los primeros consultorios, la primera formación como clínica en este lugar. Así que sí, la clínica ya tiene 85 años en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo fue el crecimiento en materia de relevancia, o sea, la importancia que tuvo primero a nivel local, y también en lo que es las prestaciones a nivel regional, la gente que viene de la zona a hacerse atender aquí a la clínica? Bueno, la clínica creyó mucho, y yo creo que es la institución más grande de la ciudad de Río Cuarto, ahí junto con el Instituto Médico, pero creo que es la más grande, tiene más camas, y tiene, digamos así, la gente del sur, de la provincia, todo lo que es los pueblos, las zonas aledañas, se referencia mucho con la clínica del sur. También, obviamente, la gente de la ciudad de Río Cuarto, y bueno, ha ido creciendo año tras año, desde el punto de vista de edilicio, desde poner centros de atención dentro de la ciudad de Río Cuarto, como por ejemplo en Banda Norte, el centro sur, que es un lugar nuevo de lo que es diagnóstico por imagen, y ahí también se hacen algunas prácticas médicas, de cardiología, de ginecología, y bueno, también la clínica ahora está creciendo fuera de lo que es la ciudad de Río Cuarto, haciendo pie en localidades vecinas, como por ejemplo la Carlota, que es lo concreto que está hoy, se está proyectando en la zona de Winker Renanco, para poder hacer satélites que se van a referenciar con la clínica, con la nave madre que sería esta institución. ¿Cuántas son las prestaciones, si se puede enumerar, y cuántos los profesionales que actualmente se desempeñan en la clínica? Las prestaciones en la clínica son todas, menos trasplantes se hace todo, cirugía cardíaca, hemodinamia, neurocirugía, todo lo que es diálisis, todo lo que sería de alta complejidad, terapia intensiva de alta complejidad, inmunidad coronaria, todo se hace acá en la clínica, salvo trasplantes, que en la ciudad de Río Cuarto no se hace en ningún lado. Eso es por una cuestión de cercanía con la ciudad de Córdoba, es decir, teniendo, en algún momento se programó hacer trasplantes, por ejemplo, trasplantes renales, pero no tiene mucho sentido inmovilizar ciertos espacios de la clínica para hacer un trasplante, cuando a 200 kilómetros, y ahora con la autovía, vos lo podés hacer fácilmente, en donde la casuística, la disponibilidad de materiales, la disponibilidad de métodos de estudios es mucho más fácil en la ciudad de Córdoba que acá en Río Cuarto. Entonces, por eso, trasplante creo que es lo único que se ha dejado de hacer. No sé la parte de lo que es trasplante de córnea, eso no sé si se hace en los centros oftalmológicos. Y respecto a los profesionales, en este momento son más de 120 profesionales que están dentro de la clínica, algunos ya como médicos de staff y otros que vienen, hacen prestaciones especiales o específicas, como por ejemplo cirugías de hombro, algún tipo de cirugías muy puntuales que están relacionadas con alguna especialidad y que, bueno, vienen de otro lugar, de Córdoba o de otras ciudades para hacer esas prestaciones. Bien. En materia de tecnología, en estos 85 años, ¿cómo han ido creciendo? Me imagino que fueron paralelas a la evolución del centro. Exactamente. Eso es algo que no podés parar, vas creciendo, te va llevando, la misma tecnología te va llevando a ir cambiando, a ir modernizándote, a ir cambiando la aparatología, ya sea la parte de hemodinamia, en terapia intensiva, en hemodiálisis, por ejemplo, que es lo que a mí me compete. Nosotros tenemos máquinas de hemodiáfiltración, que son un paso más avanzado de lo que es la hemodiálisis y todo eso es una bola de nieve que te va llevando, te va obligando a ir mejorando día tras día porque eso lo requiere, lo requiere la misma práctica médica, la misma medicina, requiere que vos vayas mejorando tu aparatología para brindar mejores prestaciones. Hablamos recién un poquito de la expansión hacia la zona, un poco la proyección institucional a futuro va por este camino, ¿qué otro tipo de proyectos o anhelos sueñan concretar desde la clínica de la clínica? Bueno, nosotros, una de las ideas es esto, ir haciendo satélites en distintos pueblos que antes tenían prestaciones médicas mucho más complejas, como cirugías, partos, cesáreas, cosas que se hacían y que dejaron de hacerse y se derivan a los centros de mayor complejidad, entonces hacer un vínculo con esas ciudades para, o esos pueblos, ciudades, porque ya son más que simples pueblos, tener una relación directa con ellos para que haya una derivación directa y prestaciones que nuestros profesionales van a hacer en esas ciudades. Y con respecto a lo que es el crecimiento de lo que es la institución a nivel local, como te digo, hemos ampliado la zona de, en el tercer piso, vamos a llevar ahí la sala de hemodiálisis y laboratorio. Entonces, al trasladarnos a esa parte de la clínica, queda libre toda la parte actual de hemodiálisis y de laboratorio, que se va a transformar en terapia intensiva, se va a ampliar la terapia intensiva, eso va a permitir que se amplíen los quirófanos, que haya mayor quirófano, un mayor número de quirófanos, y donde está el laboratorio, más salas de internación, es decir, habitaciones para internación. ¿Con cuántas camas dispones actualmente? ¿Tienes ese número? Las camas son alrededor de 120 camas, entre terapia intensiva, pediatría, unidad coronaria y las camas del piso. Bien, como profesional y como miembro de la institución, ¿cuáles han sido los periodos, momentos por ahí de mayor complejidad en materia de salud? No sé si puede referirse a la pandemia o algún otro periodo en lo que la clínica estuvo trabajando al 100%. Bueno, la pandemia fue quizás en los primeros seis meses del 2020 fue muy duro. Luego, eso como que se estabilizó, pero nos obligó a poner más camas, a tecnificarnos más, a utilizar, por ejemplo, la guardia como una zona de showroom, un casero en la guardia como una zona de showroom y una terapia, una mini terapia intensiva, porque no nos daban las camas, no daban la capacidad para poder recibir a la gente. Al ser la institución de referencia del sur de la provincia para obras sociales importantes o grandes como es el APROS, la afluencia de pacientes era muy grande. Entonces, la época de la pandemia nos hizo agudizar mucho el ingenio desde todo punto de vista, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista económico para poder enfrentar las situaciones. ¿Asimismo, consideren que la clínica estuvo a la altura de las circunstancias como para reinventarse y poder dar una respuesta? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se pueden haber cometido errores, se pueden haber quedado muchas cosas en el tintero, muchas limitaciones, pero se hizo todo lo que humanamente estaba a nuestro alcance, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista institucional. Nunca se privó de ningún tratamiento, nunca escatimamos nada a cualquier paciente que venía con la complejidad que tuviese. y en una situación en donde ignorábamos mucho lo que estábamos enfrentando porque no sabíamos contra qué luchábamos, hicimos todo lo que estaba al alcance de nuestras manos, eso te lo garantizo. Y también la pandemia nos pegó duro porque hubo profesionales que sufrieron como consecuencia del COVID, tuvimos pérdidas de amigos y colegas como consecuencia del COVID. Entonces, reinventarnos, es la palabra que vos estás usando, era diario, era diariamente tratar de enfrentar los problemas de la saturación de camas, de gente que cada vez exigía más atención y más complejidad y en un mundo donde lo económico también influía mucho.